Como cada jueves llega Objetivo Report, atentos porque esta noche emitimos la segunda parte del especial dedicado al 20 aniversario de la celebración de la luz de las imágenes en Orihuela. Hoy vemos cómo ha pasado el tiempo y qué necesidad vuelve a aflorar. A finales de los 90 la Generalitat Valenciana realizó una gran apuesta por la recuperación y puesta en valor del patrimonio de la comunidad, una iniciativa que se dio en llamar la luz de las imágenes y que gracias a una inversión con capital público y privado contó con una dotación cercana a los 100 millones de euros. Y entre las ciudades beneficiarias estuvo Orihuela que recibió casi un tercio de la inversión prevista. Lógicamente si Orihuela es la segunda ciudad monumental más importante de la comunidad valenciana pues nos tocó una partida importantísima para recuperar no solamente los edificios sino además todas esas obras de arte que estaban un poco en algunas en el olvido y otras tan deterioradas que no se reconocía el valor auténtico de ellas. Gracias a ello se actuó la rehabilitación de los cinco monumentos nacionales con los que cuenta la ciudad. El Colegio Santo Domingo, la Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal, Santa Justa Rufina y Santiago. Todo nuestro patrimonio histórico antes de 1999 se caía literalmente. No estaba abierto, no era una oportunidad del turismo cultural que pudiésemos ofrecer a todos los visitantes, no podíamos aprovechar las sinergias de Orihuela-Costa o de Torrevieja y de todo el flujo de visitante internacional o visitante cultural. Se seleccionó en Orihuela aquel patrimonio que era importante pero se seleccionó exclusivamente el patrimonio eclesiástico. No se seleccionó el patrimonio civil que también se debería o se podría haber seleccionado. El resultado de todo ese trabajo de recuperación del patrimonio oriolano pudo verse en una macro exposición que abrió sus puertas en 2003 y de la que se han cumplido ahora 20 años. La luz de las imágenes supuso un revulsivo cultural no solamente para Orihuela sino para toda la comunidad valenciana. Lo viví desde dentro siendo guía y sí que de alguna manera pues viví todo el proceso y esa expectación con la que quienes nos visitaban se quedaban asombrados de lo que era una ciudad para ellos desconocida y sobre todo lo que aquí se encontraron que en tan poquito espacio físico que caminando se pueden visitar cómodamente cinco monumentos nacionales. Veinte años después de ese evento que trajo a miles de turistas a la ciudad el aspecto del casco histórico es bien distinta. Negocios cerrados y degradación de todo el entorno debido a una normativa de protección demasiado restrictiva. Creo que hay que darle la vuelta a la situación, hay que flexibilizar la normativa alusiva al casco histórico y sobre todo ser conscientes de que yo creo que a nadie nos gusta lo que está pasando y frente a eso hay que tomar decisiones que son las que estamos tomando. Los catálogos de los inmuebles, la normativa, los incentivos, todo eso se puede reformar si no te sirve porque ha quedado un poco inamovible o poco evolucionista lo de hace 25 años pues oye siéntate y reformalo, te quiero decir, hay profesionales. Locanteño fue una zona comercial referente en la comarca es hoy un entorno degradado y devaluado. El espíritu empresarial, el espíritu comercial yo aquí no lo veo, no veo la forma de emprender de otros sitios, de otras ciudades y eso sí que lo he hecho en falta y repito, yo no creo que eso sea exclusivamente que también deficiencia política, creo que hay otras cuestiones que hay que estudiarlas de otra manera y verlo. Una ciudad monumental en la que la inversión en patrimonio ya no es una prioridad, a pesar de su enorme potencial turístico. Porque claro, hay que distinguir, es un gasto o una inversión, en patrimonio siempre es inversión porque ese dinero, ese presupuesto que tú como equipo de gobierno destinas hoy lo vas a ver revertido en una afluencia mayor de turismo, en una posición mejor de la ciudad. O sea que hablamos de invertir, no de gastar, que son dos conceptos para los economistas, son dos conceptos distintos. El reportaje íntegro, en dos partes, ya pueden verlo en Telfi TV y en Telcia La Carta.